Don Salvador solicita trabajo para solventar los gastos de su rehabilitación y de su familia. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Don Salvador Flores, de 48 años de edad, licenciado en filosofía, aficionado a la lectura y apasionado de su familia, que vive en la zona centro de Guadalajara, se comunicó hasta nuestra redacción con el objetivo de solicitar trabajo, ya sea en una empresa privada o gubernamental. Don Salvador sufrió recientemente amputación de su extremidad inferior izquierda, debido a una enfermedad que no le había sido diagnosticada. Durante años, él se dedicó a trabajar de chofer ejecutivo para solventar los gastos de su familia. Sin embargo, él desconocía que padecía diabetes. El pasado 24 de mayo, los médicos determinaron que era necesario realizar la cirugía, por lo que actualmente Salvador está buscando una oportunidad laboral, ya que su empleo anterior no le proporciona seguridad social permanente. De mayo para acá, pues, disminuí mis capacidades para caminar, ya que sufrí una amputación de mi pie, no sabía yo que era diabético. Me cuidé, pero llegó a mayores y la gravedad me llevó a la amputación. Estoy solicitando en este momento, a través de sus medios, trabajo, trabajo para solventar mi casa y mi rehabilitación, mis medicinas, mis curaciones, que son costosas. Pido básicamente trabajo para realizar aquí en casa o por internet, como sea más posible. Les agradezco mucho que cualquier persona que quiera darme trabajo, lo acepto. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna donación, mientras yo encuentro el trabajo, también lo agradezco y también es bienvenida. Muy bien. ¿Usted tiene una esposa y cuántos hijos? Tengo mi esposa, tengo dos hijos, uno de secundaria, otro de preparatoria. Muy buenos muchachos, muy estudiantes, entonces quiero sacarlos adelante. El equipo de tráfico ZMG hace un llamado cordial a la sociedad en general para que don Salvador pueda emplearse lo más rápido posible, ya que, como él lo menciona, lo más importante es la preparación académica de sus hijos, los gastos básicos del hogar y su rehabilitación. Informó Quetzal Vargas. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano